nuevamente buenas tardes a todas las personas que se siguen sumando a nuestro miércoles de NBC agradecemos a todos ustedes su puntualidad y que participen una vez más en este espacio donde buscamos mostrarles las principales bondades que SAP Superfactor tiene y de que ustedes puedan sacar el mayor provecho posible de todas estas ventajas el día de hoy estoy acompañada de nuestro director de soluciones Richard González que nos estará hablando de reportería dentro del mundo SAP SuccessFactors en caso tal que tengan preguntas dudas o comentarios pueden hacerlo a través de el chat donde con mucho gusto trataremos de responderlos y si no los invitamos también a que visiten nuestro canal de youtube nbc punto services donde encontrarán esta sesión y muchas más con contenido de valor para que puedan sacar el mayor provecho posible de la solución y de los procesos de talento humano nuevamente gracias a todos ustedes y los esperamos en todas las sesiones del miércoles del mbc adelante gracias María Fernanda bueno buenas tardes para todos para los que nos acompañan el día de hoy en la sesión de miércoles de mbc trataremos hoy de ilustrar un poquito lo que viene o lo que se está trabajando a nivel de reportería vamos a ver dos focos principales como para iniciar esta esta sección de temas de reportería y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con reportes tipo tabla y con reportes tipo canvas entonces como como lo veníamos mencionando y dentro de nuestra tabla de contenido y en la ejecución de la sesión del día de hoy es poder digamos mostrar a ustedes un poco de las habilidades que tenemos a nivel de la reportería de tipos tabla y a nivel de tipo canvas como algunos tips o trucos que debemos tener en cuenta cuando estemos ejecutando o creando algún tipo de reportería canvas o tabla dentro del sistema de sabes los efectos cuando creamos un informe tipo tabla nosotros tenemos que tener en cuenta dos grandes focos o dos partes principales cuando vamos a crear un tipo de reporte tipo tabla lo primero es cómo deseamos que se estructuren los datos si lo vamos a traer de un solo dominio es decir desde una sola fuente a tener en cuenta si vamos a mezclar datos que tengan que ver con diferentes entidades pero que tengan a nivel de relación de tipo tabla o si vamos a traer múltiples dominios ya estamos hablando de tres o más dominios en cuanto a la parte que ustedes tengan la necesidad de la creación del reporte cuando indicamos esta estructura de datos podemos tener en cuenta las fuentes esas fuentes pueden ser objetos de fundamento algunos mdf en específico no todos los mdf son reporteables por tipo tabla hago esa aclaración porque pues a veces nos 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 cuesta entender un poquito cuando utilizo un tipo tabla o cuando utilizo un tipo canvas y otro digamos pilar que es usado el tipo tabla a pesar de que en la funcionalidad de reportes de auditoría se manejan ciertas acciones o ciertos cambios o comportamientos a nivel de datos bien sea a través de un mdf o a través de una cherry podemos generar rápidamente digamos reportería de auditoría para poder digamos un ejemplo poder comprobar qué usuarios han ingresado durante el último periodo al sistema qué cambios o qué entidades tocaron en qué fecha se ejecutó sin necesidad digamos de recurrir a un administrador simplemente a través de una reportería yo puedo visualizar y me iba a decir la acción que realizó esta persona también si estoy ejecutando si hizo una inserción si hizo una modificación o si hizo una eliminación sobre algún dato maestro y sobre la entidad correspondiente que se tenga y otras características debemos tener cuando creamos un informe tipo tabla lo primero que nos está conformado en cuatro grandes secciones como son la información general las columnas que vamos a tener en cuenta en la creación del reporte qué configuración específica va a tener ese reporte y si nosotros deseamos hacer algún tipo de filtro para la ejecución de dicho reporte en la información general que vamos a tener necesitamos indicar un nombre pues un identificador dentro de la el pool de reportes vamos a indicar una descripción breve no es indispensable o no es obligatoria dejar una descripción pero pues por buena práctica pues la herramienta nos da la opción de dejar un breve resumen o una breve descripción para que cuando otras personas pues digamos accedan al reporte pues sepan que se van a encontrar con dicha información dentro del reporte le podemos dar una prioridad al informe que eso es algo digamos que debemos que contemplar si tengo una una matriz de n campos estoy superando más de 100 200 300 hasta 500 o mil registros pues yo te puedo darle una prioridad para la ejecución que él tenga digamos dentro de esa tarea dentro del sistema entonces yo la puedo tener esa clasificación como alto medio bajo por default casi siempre cuando creamos un reporte tipo tabla nos dice que está en una categoría media la cual es recomendable respetar desde el momento de la creación de un reporte tipo tabla y hay una opción que dice eliminar estilos siempre por default viene marcada lo que hacemos es desmarcarla para que se acople a cualquier tipo de formato o ejecución que nosotros queremos tenerla para cuando queramos crear un tipo de reportería tipo tabla en la sección de columnas la sección de columnas básicamente nos va a generar de acuerdo a esa primera fuente de dominio si yo dije que era un dominio si era de dos dominios o era multidominio yo puedo escoger la cantidad de columnas y marcarlas a través de un check check en cada una de las columnas y él me va a empezar a marcarlas en la parte derecha me va a empezar a marcar qué columnas respectivas son las que yo estoy generando listo que debo puedo tener puedo seleccionar columnas que me van a salir en el informe puedo ordenar agrupar y reorganizar columnas ahorita les voy a mostrar un poquito qué funciona el ordenamiento cómo funciona la agrupación cómo funciona la reorganización de columnas ustedes pueden guardar la modificación que están haciendo a nivel de columnas o pueden cancelar simplemente la marcaron una por error y no van a guardar el dato sobre el informe simplemente le pueden dar cancelar o aguardan el dato es muy importante tener en cuenta en qué formato se puede descargar la información del tipo tabla los formatos que se pueden descargar para el informe tipo tabla pues el principal es un formato csv de acuerdo que es delimitado por comas lo puedo generar en un formato excel o en caso de que digamos sea un reporte ya muy básico y que ustedes estén requiriendo para incluirlo dentro de una presentación en una ppt lo pueden descargar en powerpoint o también lo pueden descargar en un formato pdf si requieren únicamente que sea como una foto de los datos que están en el sistema básicamente para complementar un poquito me voy a ir aquí a la instancia les voy a mostrar yo ya tengo pues digamos un reporte preconfigurado de la funcionalidad de tipo tabla sólo para explicar un poquito cómo funciona el tema de la reorganización el agrupamiento de columnas entonces en este caso yo tengo mi reporte aquí que se llamaba de eventos voy a mirarlo acá por fecha de modificación todos los informes me dan un segundo por favor vamos a utilizar este que se llama reporte de auditoría de eventos y qué pasó y vamos a entrar un poquito a detalle de cómo funciona el tema de la reorganización para que entendamos un poquito cómo funciona el reporte entonces esta funcionalidad de columnas cómo lo puedo yo ver yo puedo ordenar las columnas si yo quiero un orden específico yo le quiero dar un nivel yo puedo escoger sobre la columna que yo quiera entonces digamos voy a ponerles a mostrar primero cómo se previsualiza este dato él me está mostrando y me está diciendo que tienen una cantidad de registros si yo quisiera que me modificara en orden descendente o ascendente un reporte para la ejecución yo simplemente entro acá la opción de ordenar escojo el dato le digamos le voy a decir venga yo quiero que usted me muestre a través de el inicio y le digo creo que me lo muestre en orden sino en orden descendente voy a generar a guardar la modificación guardo el dato visualizo y se van a dar cuenta que el dato que respectivamente él me va a generar me va a colocar el del más reciente hasta el más antiguo esta opción de previsualización simplemente digamos es como una foto de lo que me va a salir a mí a nivel de reportería este reporte que está creado acá es un reporte tipo auditoría donde se le incluyeron unas columnas esas columnas como yo les decía se marcan respectivos acá él se va él se va las va colocando en en la parte derecha de las columnas seleccionadas si ustedes quieren reorganizar las columnas a nivel del orden entonces un ejemplo yo quiero que el nombre del usuario pero que la t el el la t el tipo de acción me salga eh antes de la hora de inicio yo simplemente hago una modificación al 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 registro lo corro lo ubico donde yo quiero dejarlo y él ya automáticamente me empieza a generar una categorización como quieren que hagan el cambio listo no voy a guardar el cambio porque pues ya lo tengo previsualizado yo puedo agrupar campos lo que yo les decía ustedes pueden agrupar agrupar campos un ejemplo si quieren empezar a generar un conteo por alguna de las cantidades entonces un ejemplo yo voy a decirle que me por cada tipo de entidad de él me haga un recuento puede ser un recuento distinto un recuento básico simplemente yo le voy a decir guardar eh genero el reporte y en esa columna él me la convirtió como en un tipo contador entonces él me está contando por cada acción que él vea del reporte que encontró que era tipo reporte me está contando una única vez no quiere decir que esto me va a generar una tabla dinámica hago la aclaración simplemente es una funcionalidad respectiva que él me da si yo quisiera hacer una agrupación correspondiente listo las más usuales o las más usadas la edición de columnas la del ordenamiento y la reorganización de columnas según el requisito que ustedes requieran cada vez que ustedes guardan el cambio cada vez que hagan un cambio se debe almacenar para que tengan el dato actualizado como tip para tenerlo en cuenta la opción de generación él simplemente me muestra en una pantalla emergente me muestra los datos que me va a mostrar me dice cuántas cuántas páginas tiene el el formato que yo estoy generando y lo que yo les mostraba para allá en la presentación los tipos de formato que yo los puedo generar si lo voy a generar en un CSV en Excel en un PowerPoint o en un PDF yo automáticamente escojo la opción inmediatamente me cambia me baja el reporte a diferencia digamos si ya lo estoy trabajando cuando estoy creando el reporte ya cuando lo trabajo a través de ejecuciones desde el reporte cuando yo ya lo miro acá por el centro de informes y le digo acá ejecutar él simplemente va a correr el proceso y si dependiendo la cantidad de campos él me va a decir si lo ejecuta en línea si lo ejecuta fuera de línea o me está diciendo si lo descarga o lo exporta cuando yo le doy la opción de exportar me habilita las mismas acciones que estaba trabajando como cuando yo creo el reporte simplemente ahí digamos lo dejo como por cultura general porque a veces a nosotros como usuarios nos comparten reportería y nosotros somos quien la ejecutamos o en el caso de que yo lo esté creando y necesite descargarlo tan pronto esté creado no tengo necesidad después venir a buscar el reporte y darle a ejecutar sino desde allá mismo yo puedo empezar a correr el reporte eso en cuanto a la parte de reportería tipo columnas cuando vamos a crear también configuración y filtros la configuración y filtros ustedes pueden generar algún campo en específico un filtro específico sobre el reporte qué quiere decir esto cuando estamos en la creación del reporte yo le puedo decir al reporte en la sección de filtros yo puedo escoger el criterio por el que yo quiero que me filtren si yo le digo que un ejemplo voy a escogerlo por nombre de usuario si yo me sé el nombre del usuario yo le voy a decir por mi selección y me va a aparecer una cantidad de registros y pues tendría que ir a buscar uno a uno porque pues no hay como un buscador que decir control F yo voy a buscar el SFA admin un ejemplo el usuario que corrió el reporte pero yo si puedo hacerlo por mi selección yo lo puedo acá buscar por SFA admin y él automáticamente me va a empezar a traer o puedo generarlo por una regla de negocio que es una regla de negocio cuando trabajamos con condicionales yo quiero que me traiga a Richard y a Pedro y a Juan o puede ser Richard o puede ser Pedro entonces cuando yo hago ese tipo de modificaciones yo escojo el campo al que voy a al que voy a modificar le voy a colocar si el campo digamos un ejemplo lo voy a hacer sobre el campo nombre de usuario le voy a decir que es una regla y le voy a decir que sea igual que contenga que no contenga entonces quiero que traer todo el reporte pero que no me traiga los registros que modificó Richard pues yo simplemente lo excluyo o si lo quiero incluir le coloco aquí el dato escojo el usuario al que al que me está generando agrego la regla le digo siempre que tienes que decir la palabra hecho que es como hacerlo le digo hecho y simplemente le puedo decir guardar y que y puedo previsualizar si se dan cuenta todos los registros que me está trayendo el sistema son únicamente del usuario al que yo le dije que se ejecutara esto es cuando necesitamos un reporte de dichos eventos específicos que la que que se hagan dentro del sistema si no es necesario si no lo requieren para todos no crean ninguna regla de negocio para la el filtro correspondiente simplemente lo descargan lo generan en el formato que requieran y hacen el filtro respectivo bien sea en excel o en formato csv vamos a hablar ahora sobre el tipo de reportería tipo canvas este tipo de reportería es digamos uno de los más usados porque es uno de los más usados pues a diferencia de los tipo tabla a pesar de que pueden haber inners entre diferentes entidades del sistema es un poco más completo un poco más completo en cuanto a la parte de poder descargar reportes en ejecución a nivel de todo el core de sucesor factor a nivel de fuentes específicas de los hrís en el caso de los clientes que tengan habilitado employee central y pueden visualizar los mdf custom o adicional o estándares que se tengan con el la suite de empleado central cuáles son esos mdf digamos que son adicionales o son extensiones de la funcionalidad normal como en el caso de beneficios como en el caso de la el caso de empleado de time sheet el caso de time off entonces yo puedo trabajar o navegar con toda la información correspondiente de un informe tipo canvas cuando la necesidad del cliente sea esa o cuando mi necesidad como usuario yo responsable de la herramienta de success factor central de empleado requiera de usar este tipo de herramientas cuando se escoge el componente uno puede hacerlo bien sea a nivel tipográfico pueden hacer modificaciones a nivel de tabla pueden escoger tipos de tabla con las que yo quiero generar yo ahorita les hablaré un poquito a nivel de texto si yo quiero que las cabeceras me salgan en negrilla y en cursiva si yo quiero yo puedo hacer yo puedo incluir logos de la compañía dentro del informe eso lo trabajo por la opción de imágenes para poderlos incluir cuando hacemos un reporte tipo canvas nosotros siempre vamos a trabajar con algo que se llama el indicador de tipo lienzo a escoger el lienzo es como la sección como la parrilla donde yo voy a trabajar un informe en palabras digamos básicas vamos a a colocar aquí un reporte que digamos preparé para ustedes para poderles ilustrar un poquito las secciones que tiene un reporte cuando yo lo creo entonces él habla de un lienzo que es el lienzo para la funcionalidad del sistema el lienzo es esta es esta parrillita que me muestra en la sección derecha donde yo puedo empezar a trabajar un informe y yo puedo escoger cualquier tipo de tabla que yo voy a trabajar cuáles son los más usados dentro de la suite de suces factor este que se llama informe tipo lista donde van a salir las cabeceras y sale el detalle pero pues sale un poquito más más sofisticado más por allí completo o hay otro donde yo puedo hacer una vista tipo tabla que puede tener en cuenta todo lo que tenga a nivel de planificación de personal como para llevar un consolidado respectivo por ahora vamos a trabajar lo que es un tipo de vista informe de tipo lista cuando hacemos un informe de tipo lista lo primero que me va a indicar o me va a pedir el sistema es indíquenme cuál es la sección de consulta que usted va a hacer hay dos un informe detallado o un informe avanzado el informe detallado es cuando ustedes quieran hacer un reporte que tenga muchos datos a nivel de base de datos y los quieran unificar como en una tabla dinámica donde puede hagan conteos donde hagan sumas respectivas pero simplemente es como un punto zip de toda la información del sistema clasificado en datos si ya quiero hacer algo que me traiga todo el detalle línea por línea registro por registro que tenga la base de datos yo no voy a utilizar un informe detallado voy a utilizar un informe tipo avanzado para generar un dato listo cuando yo escojo un tipo avanzado él me va a llevar a una sección y debo indicar que primero debo indicar la entidad raíz desde donde voy a seleccionar los datos entonces ustedes pueden navegar como yo les decía puede ser a través de un hris que puede ser el job information puede ser el personal information el employment details de donde ustedes quieran arrancar el punto de partida del reporte hacia allá hacia futuro se empieza a abrir la rama de acuerdo a los datos que ustedes requieran si es un dato específico de un MDF inicial pues yo en la lista voy a ir a buscar el MDF que haya creado y lo escojo directamente por eso lo puedo hacer o si ya tengo que ver con datos de tipo de beneficios puedo empezar a incluirlo y empezamos a tomar los campos que están en el reporte cuando estamos creando un reporte tipo canvas ustedes deben tener en cuenta dos factores lo primero es seleccionar la entidad raíz vuelvo y les digo la entidad raíz la más usada casi siempre es el employment el employment es la raíz es el job information el mp job para las personas que manejan a nivel de diccionario de datos pero debo tener en cuenta si es desde esa entidad mi punto de partida para la información porque a veces nos volvemos como tan monomáticos en crear reportes y siempre decimos sabes que es el employment pero es que a mí no me están pidiendo ninguna información de contratación no me están pidiendo cambios organizativos no me están pidiendo posición no me están pidiendo unidad de negocio sino simplemente me están diciendo tráigame el número el número de personal y dígame cómo se llama el empleado entonces no hay necesidad de yo recurrir a un employment si no tengo sin mis datos base no van a ser los datos de contratación entonces allí es donde debemos tener digamos como esa sagacidad nosotros de expertise cuando usemos la herramienta hay unas acciones que son del employment hay otras que son de del person entonces así sucesivamente nosotros vamos trabajando y vamos incluyendo las entidades con las entidades con las que vamos a empezar a trabajar el reporte en la sección del reporte existen tres secciones uno que es a nivel de resultados el resultado me muestra el detalle de lo que yo estoy tratando de traerme a nivel de base de datos como para empezar a darme una previsualización de cómo yo quiero los datos se me muestran en el sistema lo otro que yo tengo puedo ver es el gráfico gráfico a nivel de objetos es decir la nivel de relación cómo se relaciona un objeto con otro y el de columnas cómo me van a salir estructuradas las columnas el orden que van a tener las columnas cuando yo ejecute un reporte qué vamos a ver aquí en el tema de reportería de del tipo canvas cuando hacemos una modificación de consulta pues en este caso yo ya tengo un reporte pues por el tiempo de para previsualizarlo con ustedes él me va a traer aquí como lo que yo les estaba mostrando un segundo que se me está vamos acá entrar a este le vamos a dar editar siempre que ya han trabajado que tengan un reporte que ya esté guardado en la base de datos y vayan a hacer una adición sobre un campo una modificación sobre un filtro siempre le van a dar por modificación de consulta listo entran escogen el lienzo con el que trabajamos me va a mostrar la modificación de la consulta y él me va a llevar a la sección que les estaba mostrando ahorita en la presentación donde vamos a encontrar la parte de arriba que es la fuente o origen de los datos lo que yo les decía acá es escoge la entidad correspondiente yo puedo empezar a navegar sobre los datos en este caso y únicamente digamos estoy trayendo un reporte para que me traigan los nombres los apellidos y la fecha de nacimiento de un empleado teniendo en cuenta el ID que está creado como empleado entonces en este caso por eso que yo partí de la entidad employment para traerme los datos yo puedo visualizar los datos que vienen a nivel de resultados simplemente como para poder mostrar los datos correspondientes puedo mirar el el la arquitectura de objetos y si quiero ver las columnas simplemente me va a mostrar acá si se está filtrando si no se está filtrando yo puedo incluso cambiar de orden las las columnas entonces no quiero que me salga de primero el nombre y el apellido sino quiero que primero me salga la fecha de nacimiento los datos yo las puedo empezar aquí a correr a través del como un drag and drop sobre los registros que están que otra cosa adicional pueden tener ustedes pueden realizar filtros así como yo les enseñaba en el reporterío tipo tabla pueden incluir reportes de corrida del reporte que quiere decir esto yo puedo empezar a buscar y le digo mira yo quiero que me traiga todos los empleados perdón traiga me puede traer una una un empleado en específico o si yo quiero incluir otros y otros digamos otros filtros que no estén en el informe pero que necesito que me traiga yo le puedo decir un ejemplo vaya tráiganme todos los empleados donde la clase de empleado external code sea equivalente a un ejemplo a de activos entonces yo lo selecciono le digo aceptar le digo aceptar y que pasa que cada vez le estoy colocando un filtro más a la base de datos para que el sistema me traiga digamos como ciertos criterios o ciertos datos a nivel de ejecución del reporte que otra cosa que tengamos en cuenta para cuando creamos reportes de este tipo se pueden agregar filtros de corrida de datos hay una opción para filtrados desde el inicio del proyecto hay otros que son para el momento de la ejecución es decir si yo quiero que las personas que corran el reporte trae tengan en cuenta un campo mire que aquí ya los campos se limitan no es como anteriormente en la ejecución del en el filtrado del reporte inicial yo simplemente le puedo decir oiga vaya y escoja que la persona diga quiero traer todas las personas que nacieron entre el primero de enero de 1970 al 31 de diciembre de 1985 que puedan hacer ese tipo yo lo asocio por un filtro de romptime que es el iconito que aparece el embudito con el con los con la tuerquita y simplemente que pasa que cuando ya ellos vayan a correr el reporte y si yo quiero acá previsualizar el reporte voy a mostrarles acá cuando yo previsualice el reporte a lo mismo que el tipo tabla él me va a mostrar una pantalla emergente que me va a decir cuál es el filtro que usted desea yo le dije que era por fecha de nacimiento entonces yo le puedo decir acá que sea por un rango de fechas o que sea en una fecha específica o como tenga el dato correspondiente si ver que incluso yo le puedo decir que se encuentre entre y yo le puedo decir acá le puedo decir de entre tal fecha y tal fecha yo lo puedo hacer o si tiene un filtro personalizado yo le puedo decir acá indíqueme de que fecha que fecha lo puedo hacer listo que otra cosa como truco a nivel de reportería tipo canvas pueden incluir voy a cerrar un momentico acá me voy a devolver aquí a cerrar la vista preliminar sin necesidad de salirme del reporte yo puedo hacer o puedo añadir columnas calculadas es casi siempre lo que la mayoría de usuarios siempre piden entonces un ejemplo me están diciendo yo tengo la fecha de nacimiento de mi colaborador pero me están pidiendo que yo coloque el mes en que nació mi colaborador entonces claro si lo miráramos a nivel matemática de ingeniería pues uno dice bueno hay necesito un ingeniero que me que me transforme la fecha a texto pero no hay necesidad de recurrir a uno acá hay una opción que dice agregar columnas calculadas ustedes pueden agregar columnas calculadas e incluso compartirla con otro tipo de reportería digamos aquí yo voy a poner un campo entonces le voy a colocar mes de nacimiento y en ese mes de nacimiento yo le voy a decir que es un tipo texto y le voy a decir acá que me tenga en cuenta el tipo fecha mira que acá yo ya le puedo decir el tipo fecha y me va a mostrar la fecha de inicio fecha tal yo tengo que trabajar acá con una regla de negocio la regla de negocio son condicionales esos condicionales los pueden colocar de acuerdo acá entonces un ejemplo vamos a hacer solo para el ejemplo porque ya estamos un poco llevados de tiempo vamos a colocar aquí entonces le vamos a decir si la fecha de nacimiento es diferente a null es decir le vamos a colocar acá que me indique un valor texto que me diga texto y que me diga acá tiene fecha solo para el ejemplo y si no le voy a decir si la fecha es nula le voy a decir que me coloque un un valor que me coloque fecha inválida ok y le voy a colocar acá aceptar y le voy a decir terminar cuando yo le digo resultados él me va a colocar aquí y me va a decir de acuerdo a la condición que yo coloqué entonces como yo le dije si la fecha era vacía me colocara no tiene fecha y al que si tiene me coloque tiene fecha entonces mira que acá automáticamente ya la columna sale tuve necesidad de ir a un a un a recurrir a un ingeniero para que me colocara la condicional que yo que me salga en el informe no yo puedo agregar columnas de acuerdo a lo que necesidad que tenga obviamente aclaro una claridad acá en este en esta columna de de mes de nacimiento si yo quisiera modificarla pues yo la llamé mes de nacimiento por una prueba pero si yo un ejemplo yo quisiera colocar acá que si el mes fuera si el mes fuera 0-1 me colocara enero si el mes fuera 0-2 pues cuántas condiciones incluyan acá yo puedo tengo que empezar a incluir en el árbol de decisión eso ya dependiendo la necesidad que ustedes tengan en ejecuar en hacer el reporte lo pueden hacer simplemente quiero contarles cómo se construye una columna calculada rápidamente a través de una validación que me piden porque a veces nos piden eso o vaya valide y lea si el empleado tiene hijos si tiene hijos colóqueme tiene hijos si no tiene hijos colóqueme no tiene hijos en lugar de yo ir al excel y colocar ese hacer ese buscar ve y esa condición simplemente agrego la columna descargo mi informe y ya mi informe está ejecutado correctamente ¿listo? eso sería digamos por el día de hoy una breve explicación esperamos a ver les haya sido un poco de su agrado y pues les haya despertado un poquito digamos de esa cultura de generar informes a través de la herramienta Sucesfacto muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión muchísimas gracias a ti Richard por compartir todo este conocimiento con nosotros y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión del miércoles de NBC en caso tal que tengan dudas o inquietudes pueden escribirnos en nuestro correo electrónico delivery arroba nvc.services donde con mucho gusto los estaremos atendiendo y respondiendo adicionalmente nos invitamos a que visiten nuestra página web nvc.services y nuestro canal de YouTube nvc.services donde encontrarán información de valor sobre SAP SuccessFactors y talento humano muchísimas gracias gracias a todos ustedes y nos vemos en el siguiente miércoles de NBC y nos vemos en el siguiente miércoles y nos vemos en el siguiente miércoles en el siguiente miércoles en el siguiente miércoles